No puedo creer que es verdad No puedo alcanzar pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quita mis ojos de ti Tú tienes que perdonar Mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es Me he enamorado esta vez Difícil es a resistir Sin ti no quiero vivir Por eso no puedo así Quita mis ojos de ti Te quiero mucho Mi bien compréndelo Te quiero mucho Con toda intensidad te necesito Dígote la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar que no me dejes Ya que te encontré Pues voy a amarte Y siempre quiero amarte No puedo creer que es verdad No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Y ya ha llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzado Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quita mis ojos de ti Te quiero mucho Y bien compréndelo Y bien compréndelo Te quiero mucho Te quiero mucho Y bien compréndelo Te quiero mucho Con toda intensidad te necesito Dígote la verdad Y bien compréndelo Te quiero mucho Y bien compréndelo Y bien compréndelo